En el recorrido, aquí es Sonsonate Ya entramos a Sonsonate Acabamos de dejar San Antonio del Monte Y vamos ya En Sonsonate, estamos en Sonsonate Rumbo a El centro A Tecosol Ahorita estamos en la escuela de Haití Esa es la escuela Una escuela muy antigua Dice, ¿verdad? Centro Escolar República de Haití Fundada Los temerarios del Salvador En sus carros Dicen que No van a llegar al 31 a tiempo Entonces Los temerarios del Salvador Dicen Tenemos que llegar al año nuevo en una pieza Dice Eso si llega al año nuevo En una llanta Al hospital Para llegar en cuatro llantas En la ambulancia Ya le iba a decir Vamos a pasar por el centro acá ¿Sí? ¿Puedo trabajar al centro? Pues sí No, no Ok Seguí la misma ruta que seguís No te preocupes por desviarte Ni nada Aquí íbamos bien solo rectos Hasta el Pollo Campero ¿Y de ahí seguís recto? Sí Para Tecosol Ajá, por ahí Te digo que así la ruta no me la seguió Pero pues Aquí quiere salir Está allá Al Cruz Calle de los Leones Carlito ¿Dónde está el Pollo Campero? Ajá Ahí va a ser Agarra para la izquierda Porque te va para el Salvador O se va a ir por No, ya estamos aquí Ya pasamos la La pasarela ¿Para qué se va a regresar? Aquí nomás vamos No, usted dice Salir por la mega plaza Ajá Todavía está la casa de Enrique Pero ya está en otro puesto Ahí mismo Pero está bien Ahí mismo Lo que ahora se llama No es diferente Es que casa de Enrique La casa de Enrique Estaba aquí, mira Aquí para abajo Aquí era antes la calle Enrique Pero el rato no siempre quedó Pero ya no es casa Honestamente La gente se me hace Que también anda en la calle Feliz porque ya viene año O sea, el 31 Y quieren aguardar Comprar cositas ahorita Antes que En tiempo Antes que se aglomere Sí, que ande más gente Todavía en la calle Comprando, ¿verdad? Este es el parque Sí, este es el parque Rafael Campo Parque Rafael Campos Ok Esta es la otra catedral Ah, esta es la catedral Ah, esta es la que yo había ido Pero no sabía que Que acá Empero del Monte Estaba tan cerca Sí, sí Estaba, no sabía Que estaba tan cerca Aquí vinimos a bautizar a Mario Y el sacerdote No me lo quiso bautizar No fuimos al Al ángel Ahí lo bautizamos Los padrinos eran de aquí Como no habían venido A recibir charlas Sí, lo que hicimos Bueno, no lo quiso Pizar al sacerdote Sí, hay que sin charlas No, no, no Pero allá sí Allá sí Allá sí Ahí ahora llegamos Ahí del sacerdote De una pequeña chala Y lo bautizamos A todos los bichos que llevamos Ahí el barrio del ángel Ahí que de mí me volvió Una vez les preguntan Malvin El barrio del ángel Tienes tu papel Del bautizo Y vos sabes dónde me bautizaron Y vos Y vos Y vos Ah Pero el día hay en la En la sanatonia La misma madrina es de los dos La sosa Todos los negocios Haciendo sus ventas De fin de año Tienes tu papel Realmente oscuro no me gustan Porque no miro bien Y oscuro se ve Y lo que viene Mejor es enfocar Mejor lo bastante Bueno que por lo menos Hay bastante Sí claro El museo De los trenes Sí sí Muy bonito El museo de los trenes Ya salimos Ya salimos Ya salimos Ya salimos Ya salimos Ya salimos Ya nos agarraron En la movida Dijo Ya nos agarraron En la movida Dijo la dueña Fíjate que por lo menos Nos dijo Mire Mire don Son cinco dólares Por foto Así es que Vas allá Con los nativos De Guatemala Con los nativos Y ahí en la iglesia Y cinco dólares Por foto Y te hablan inglés Francés ¿Qué vos querés? Y unos que otros Ayúden con un europeo Ya llevas Un nativo Para allá Cosas serían Los chapinos Ayúden Los chapinos Son tremendos Un día estaba uno Hablando por teléfono Están en esa guía Y eléctrico Más allá Te tocó la tóra Ajá ¿Qué repartan vos? Pues sí Bueno Los muchachos Acá Verdad Buscando su Muchas gracias Su pan del día ¿No? Porque Está difícil La situación Para algunos Sí está difícil Pero vete que Están jóvenes Y mirá Están echándole con ganas No Claro No están robando Están Están Trabajando honradamente Pues Y luego Mendo Que venga a trabajar Así Como proceso Él quiere ser El capitán Del barco Uy Chica Que Sí Me ha hecho Chira Y me ha hecho Pedazo Me ha terminado La respuesta La primera salida En la avenida Pedro Y La avenida De Quiñones Pero Después de que un día Llegaron otra gente A vivir Y mi mamá Que se hizo Ahí Sí Y yo Dije A ratito No me van a ir Aquí Le digo Eh Cuentan una historia En el Facebook Salió Los hijos Llegaron Los dos hijos A exigirle A mi mamá La herencia Y que le dé La herencia Del caso Y que se la diera Y que la compartiera Déjeme Voy a hablar Con el abogado Dijo Deme en tres meses Y lo voy a llamar A los tres meses Cállame en tres meses Ella les dio la fecha Llegaron Ellos a buscarla A la casa Querían La herencia Cuando llegaron Un muchacho Les abrió Y les dijo ¿Y mi mamá Quién es su mamá La señora La daña Esta casa No La que yo soy La daña Esta casa Vendió Dejó en mercancía Pues es lo que falta Ya vas a ver Y le dijo Este No es que mi mamá La daña Esta casa ¿Cómo está eso? Sí Yo la compré Hace dos meses Le dijo Y la señora Pues Me entregó Y se fue Y no sé yo Y por donde agarró No sé Y se quedaron En la puerta Ah pero mire Mire El joven Le dijo Su mamá Me dejó esto Para que se lo diera Una cajita Habieron la cajita Estaban dos sobres Un sobre para cada uno Fui joven Y su papá Y yo Trabajamos Para hacer esto Y ahora La herencia Que les dejo Que trabajen Para que hagan Lo de ustedes La casa La vendí Y adiós Porque no lo puede Volver a ver Fue a la chingada La señora Y decimos A reírnos Con la niña Vilma Mire caballo Que yo quiero hacer Le digo A la niña Vilma Le di el chance Todavía Es grande Es grande Casi Manejar es bonito Pero Acá hay mucha gente burra Loca Que todavía no entiende Y a pesar de que Le dan Las clases de tránsito Si Esa que yo puedo Más que vos Ahí te viene En Estados Unidos Va acá El otro Eh Tienes que hacer Una vía A la que ha manejado Eh O viejo Que tal Por cual Que no puedes Todos pueden manejar Y ninguno puede Bueno Y ninguno puede L smo ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Será la hora de tráfico ahorita o no? ¿O será más normal? ¿O será lo normal? Este es normal. Hay veces que vas a paso de ruedas. Mira, donde está la hora de tráfico es de las 4 o 5 de la tarde. ¿O qué es todo? Dos, correcto. Y metro centro, ¿qué es? Mediodía, y en la tarde, y en la mañanita. Este tío... Fíjense que por acá trabaja el papá del niño por la central. Y ella va a salir de trabajar. ¿Décile que llegue allá? Si anda con el niño o que llegue allá? No, que dentro de 10 minutos sale. Porque así lo espero de acá y nos vamos con él en el vehículo. Como querás, por mí no hay problema. Como querás. No tengo problema. Vos decides qué querés hacer. O sea, nosotros ahí vamos a estar. Lleguen sin ningún cuidado, lleguen. Sin ninguna pena. Así vamos a traer a mi mami. Ok, como querás. ¿Dónde te dejamos? Este, lo voy a esperar yo allá fuera de la empresa. Ok, decínos dónde es porque... Va, yo lo voy a hacer por ahí. Sí, decirle a él acá para... ¿Dónde trabaja? En la empresa. En la... En la central. Ajá, acá va ahí en la entrada. Este, lo voy a esperar ahí en la entrada de la empresa. Y lo voy a ahorrar yo para que vayamos a entrar a mi papá. Y no sé si viene otra vez yo. ¿Y dónde está? No sé si viene otra vez yo. No sé si viene otra vez yo. No sé si viene otra vez yo. Porque a veces me da fotos. Ayer salió una foto con el niño. Ayer salió otra vez. Ayer salió otra vez. Tío, guarda, cómo crían estas las bichas aquí también. Y ahora como en Estados Unidos. La llaman la pobre mujer a las 4 de la mañana a 5. Para dejar el bichito donde la baby city. Y... No, ya aquí porque como la señora ese hay dos. Pero ella es un amor con el niño. Pues sí, cuando ella está descansando. Cuando ella está descansando. Siempre me dice, mire, déjenmelo. Yo lo voy a andar. Vaya. Y no hay tales que yo le diga, mire, me lo voy a llevar. No, déjenmelo. Y como el otro ni se presta. Porque ella anda de él. Ay, madre, madre. Suegra, ¿y por qué no me lo hubiera pedido una semana más antes? Y de ahí lo va. Y a veces yo lo quiero hacer allá para él. Vamos a comer y lo llevamos al niño. Mi mamá lo va a hacer y yo. Ay, ay. Esto, oh, esto a la derecha es ágape. Esto es ágape. Ah. 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 Y el bañario de ágape es, eh. De la comunidad ahí de ágape o para. Sí. Puede entrar. Ah, ay. O sea, es un bañario aparte, cualquier persona puede entrar. Eso yo era mi pregunta. Ajá. Media vez pague, extra. Ajá. pero le dejan llevar comida ahí, tiene que comprarla ahí tiene que consumir uno ahí del establecimiento la mayoría de lugares así son miren te fuimos a los cobanos si no comíamos no nos parqueábamos ahí bien serio el viejo tallo camarón si es que es así no, no, yo que si no consumen me perqueo pero igual hace poco fuimos a Metallio, nosotros fuimos allá pero por la Bocana y ahí prácticamente solo pagamos por nosotros la entrada y ahí si uno llevaba la comida llevaba y si no pudo igual al cual fueron al Villa Esmeralda no, el que se acaba, el pegado prácticamente a la Bocana al mano izquierda ajá no me acuerdo como se llama y hay piscinas y tiene una derecha a todo prácticamente solo con pagar la entrada si va, allá la dejo si como aquí si usa mejor aquí porque allá va a salir la respuesta con el teléfono cuidado ahí, atrás ok, todos llegan allá sin pena cuidado ahí ahí me avisa si viene el vehículo yo no puedo ver allá y vámonos y no creo que más gracias 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 vos vas a recoger a tu mamá si para mañana desahogaste ya se ahogaste y le sentaste bien ya tranquila ahora la tos espera, 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 espera ¿qué pasó? los voladitos agarra yo ah, ok, gracias gracias gracias, gracias ahí nos vemos allá ¿o sí? ¿o sí? sí, o sí esta casa es muy bonita mira, cari ¿aquí a la izquierda? sí si hubiera mi mamá y dijera ahí está mi casa ay, esta señora esta casa es muy bonita el descanso eterno tiene entrar ahí es como que entre aquellos aquellos de allá, aquellos cementeres de allá también que hay calle para acá entrada, salida, pasajes de todo ahí que lo hicieron así si, hacía ahí ahí enterramos al compadre al padrino de Mami aldeas infantiles, eso es viaja a El Salvador a ver a dónde fue que fuimos a enterrar a mi tío Joachito porque Juan Pablo hizo todo pues y allá se enterró así el funeral de carros y todo siguiéndolo a ver a dónde fue que fui pero yo fui y hacía pero no se te voy a olvidar si vas a comprar alguna medicina ya, ya la compré toda vaya eso es todo lo que necesito ya por ahorita vaya y los quesos que digiste esos al revés a las 7 a las 6 si, a las 5 vemos que estamos lejos le puedo decir a mi abuela que lo compre ahí en el kilo si, de esos quiero llevar pero fíjate que esos solo se llevan si no se ha equivocado en maleta de carga y si tengo para una maleta de carga entonces tengo que si no consigo maleta de carga una cajita ¿me entiendes? voy a buscar una cajita ¿maleta de carga o de mano? no, de carga de carga, sí de la de mano ¿esta para dónde va, hijo? esta calle, muchachos esta va a regresar uno ya para donde, donde entramos sí ajá ajá ah no, es que esta bien si viene lo de allá es que, es que aquí vamos por como que hubiéramos pasado por el por, por, por encima por debajo de la pasarela allá del puerto va de Sonsonate en el puerto ajá, vaya aquí este ajá sí, acá es la calle, acá ya me acordé esa que va allá sí es la directa de, de, de Los Leones para acá ajá fíjate ese de Dios vaya ¿entramos por Izalco o por el despido que está allá una gasolinera? el que quizás es mejor va más seguro el más rápido diría yo y seguro ajá porque por el saldo entraías por la ciudad ajá no sé por donde quieren que entra no, no, no o sea, yo digo donde sea más rápido para nosotros ahorita por el tiempo sí solo que esto no me dejo pasar ¿de que sea más rápido por el tiempo? sí ok hay un montón de carro que viene la entrada por la gasolinera es salida y entrada ¿verdad? sí aquí por el centro porque pasa bien donde echaban antes porque ya no echaban posas en comal de barro cuando ahí cuando fuimos no sé si usted estaba acá cuando fui con tío Mario no usted todavía no sé si estaba acá no estaba allá usted entonces tío Mario tanto tiempo que perdí ese tiempo perdido sí lo lamento no quiso dejarte pasar un montón de gente teniendo atrás un montón de gente chote fíjate cómo voy a aguantar yo el yeso sí tres horas nomás te aguanto la muñequera yo ya no aguanto ella me cocina me arde y me pica mira pues bueno ahí vamos para el dolor de garganta y la tos extracto de jengibre con chichigua ya bueno a mí ayer me quito rapidito te acordaba cómo me fuimos sí la chichigua es una chichita va fíjese que nunca le he visto solo el jengibre sí pero la chichigua no el jengibre y también el sacate limón se juntan los dos pimienta gorda jengibre y pimienta gorda y había dolores sí hasta mi cuerpo ya fue en la casa en la noche en la noche ¿sabes que he comido y no he comido ni cosas heladas? solo en la minuta de ayer es mío parezado el cocktail el cocktail aquí nos vamos a ir donde sea más rápido que vos pensás que es más rápido yo creo que es más rápido allá entonces vamos allá entonces a la gasolina sí donde sea más rápido donde veas que es más rápido vamos allá mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto no sé es ahí abajo la mano no sí aquí siempre hay accidentes para oponer los cromos dicen que aquí es algo bien feo para entrar porque ¿qué sigue? con Marvin y con Will se nos quedó el carro allá abajito nosotros desde acá nos fuimos caminando hasta Tecosol porque se nos quedó el carro y pues queríamos ir y nos fuimos caminando pero pues en algunos tiempos Marvin ya está ahí el doble pues yo tenía miedo solo con verlo sí solo con verlo pues está ¿entendés? ahora se le mira caray de tonto el doble el doble el doble de lo que tiene ahora de lo que es ahora aquí lo que se comenta es que si uno es del puerto y dice que es del puerto me lo chicharran a uno estos porque allá es un hay un entiendo letra y números no sé cuál es el número siguiente o aquel de allá ¿qué es ahí por donde ustedes? también ah pues es letra ah pues aquí son números y a mí este coste un poco me gusta por los comentarios aquí son números allá en la cajuta son letras con letras sí nomás no digan nada ya comemos ya turistas de gringolanda sí turistas no va a pasar como nos pasó con 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 Mayita y y Walter es el que le decimos Mayita a nuestro primo o Juan Juan le decimos Juan es el nombre verdad él de Canadá vino a dejar unas cosas pero como él es este era la piel más oscura verdad y pues Walter es bien clara y pues cuando llegamos en el carro me bajé yo Marvin luego yo luego Walter entonces cuando se bajó a Walter todos los de la cancha empezaron el canadien se llegó y él era el que traía todos los trofeos y las pelotas y las medallas y como Jorge es un morano de estos desgraciados sí que pensaban que era el futbolista así como lo veo no y que como aquel Necheli es blanco y luego tirándole a fondo de mano como la mayoría de futbolistas son negritos sí y llega llega a Honduras Dios guarda si él era americano sí la gente de Honduras dice que no les hablaba porque le dijeron va a venir una persona acá verdad que tiene conocimiento en todo esto verdad entonces dice que llegó y la gente no le hablaba porque pensaban que había llegado los trofeos que era gringo ajá y se quedó en Honduras el baboso porque a él así parece él va a Estados Unidos y allá se mezcla entre entre los blancos ¿me entiendes? ¿no han perdido la visa? ¿cómo vas a ver? oh, en la visa de hace muchos años ya se pasó ya no la renovaron la visa fue de muchos años ya estaban pequeños fueron a Estados Unidos a jugar con los regalos que se les puso allá ay, tan bonito que se miraban qué bonito qué bonito y una vez se aprovechan y no se vuelven a aprovechar sí sí por eso porque vos vas a venir no, si vas a venir en junio cuando hay viaje se tiene que aprovechar se tiene que aprovechar el viaje porque si no uno dice bueno, fui pero no me sacaron o yo no salí ¿verdad? o me enfermé porque también esa es otra cosa el cambio de un lugar a otro es que muchas veces la gente se enferma yo lo le encargo aunque no me traigan nada traigan un par de muletas porque no se ha estado aquí compralas ahorita le voy a dar dinero aquí compralas usted es que ahí por donde pasamos vendían ¿a dónde? ahí por el dulicebre estaba la línea del tren allí venden he oído decir yo que hay cosas de esta así como esta muñequera hay de todo hay para situaciones es un centropedias que lástima este ya es el Tecosol que se paga por entrar se entra no, el carro se va a poner adentro y llegamos a Tecosol aquí es la entrada el siguiente video va a ser adentro